Nosotros ya hicimos uso, en teoría, de dos veces el Fonden con dos siniestros anteriores, Jova y Patricia. Si no contratábamos ese seguro ya no teníamos derecho al Fonden normal. Es por eso es que ahora contratamos el seguro. Ya no nos iban a apoyar con el seguro del seguro. Ya no nos iba a apoyar el Fonden por tantos siniestros. Por eso que hubo de contratar el seguro. Pero no desaparece el Fonden ni ese otro Fonden en el mismo. Ahora ya tenemos derecho también al Fonden con este seguro. Ahora, ¿este seguro qué protege? Todas las estructuras del gobierno del Estado. Hubo un levantamiento por parte de una empresa donde levantó todas las instituciones educativas, viviendas, todo lo que es del gobierno del Estado para asegurarlo. Todas las propiedades, vamos a llamarle, pero en estructuras del gobierno del Estado. Cuando choco mi vehículo me cobran un deducible. En este seguro, ¿cuánto es el deducible? Ya se pagó el seguro y el deducible no es nada. El seguro, no recuerdo el monto, lo negoció Finanzas, pero fue algo alto. El seguro nada más es para garantizarle a la Secretaría de Gobernación que está asegurado. Pero ya no hay otra derogación. De momento, si llega a haber un siniestro, ¿se tendría que pagar el deducible? ¿O no se tiene que pagar ya? Hasta donde yo entiendo, no, el seguro lo negoció Finanzas. No lo negocié. Nosotros nos tocó hacer el estudio. Bueno, una empresa, pero nos tocó dirigirlo. Y él ya contrató el seguro junto con otros dos estados. Por eso salió un poco más barato que lo que nos salía de origen. Pero desconozco si hay deducible. Y según yo no hay, ¿eh? Si se cae un puente, ¿qué pasa? Entra al condeno. O sea, es que este seguro nos da derecho a volver a entrar al condeno. No, no, no construirlo ellos. No, 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 no. Es que nos volvemos a entrar, tenemos derecho al condeno otra vez. Entonces, pero con solo. Es para exclusivamente garantizar el condeno. Es exactamente lo mismo. Es seguir teniendo derecho al condeno. Y que el gobierno federal le siga poniendo dinero y nosotros otra parte. La parte de nosotros ya la pone el seguro.